Me siento un poco triste, pero el dolor ya se me va a pasar Lo intenté, pero el tesoro no lo pude encontrar Yo ya me decidí, no te volveré a buscar Baby, esto se acabó, baby, no puedo más Aléjate, aléjate, aléjate Baby, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate, aléjate Baby, aléjate Yo realmente estoy feliz Porque ya no estás aquí No voy a llorar por ti Me siento bien, me siento bien Todo cambió cuando pasé de cero a cien Tal vez yo me rendí Pero no me arrepiento, ahora eres feliz Con alguien más, no quiero hablar Ya me cansé de esto, ya ni no quiero pensar Yo me voy a curar, no me pienso quedar Para estar tranquilo solo me da por cantar Con alguien más, no quiero hablar Ya me cansé de esto, ya ni no quiero pensar Me siento bien, me siento bien Todo cambió cuando pasé de cero a cien Tal vez yo me rendí Pero no me arrepiento, ahora eres feliz Aléjate, aléjate Aléjate, baby, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, baby, aléjate Dale lo contrario Aléjate 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 Aléjate